Bueno, continuamos haciendo este apoyo a todos los municipios que han estado en problemas de sequía, por la falta de lluvia. En esta oportunidad estamos enviando a 8 municipios más, Comarapa, Boyuve, Cabeza, Cuevo, Pailón, Gutiérrez, Pucará, Santa Rosa. Son 10 toneladas que estamos enviando nuevamente por semana a cada de estos municipios. Bueno, continuamos con el apoyo de Cisterna. Ya tenemos, gracias a Dios, un posible pronóstico favorable de lluvia a fin de mes. Esperamos que esto ya pueda pasar para que los municipios se puedan recuperar. ¿Cuántos municipios son los que hasta el momento están declarados en emergencia? ¿Ha subido esto? ¿Se ha mantenido? ¿Cómo ha sido? Son 11 los municipios que hemos estado apoyando, que se han declarado en emergencia, presentando toda la documentación. Y ya hemos estado entregando y atendiéndolos de acuerdo a su requerimiento. Y en esta oportunidad estamos mandando a estos 8 municipios, que son los que requieren en esta oportunidad el forraje para los animales. ¿Qué cantidad se está enviando en esta ocasión? Son 10 toneladas por cada municipio. Serían 80 toneladas los 8 municipios que estamos enviando de forraje. Y también atendiendo a algunos con el tema de alimentos, que hemos estado mandándoles de acuerdo a la necesidad también. ¿En el tema de inversión, cómo está la situación? ¿El presupuesto abastecido? Estamos con 1.700.000 aproximadamente de inversión hasta el momento. Esto significa que hemos estado atendiendo de una forma oportuna a los municipios realmente que necesitan.